Pedimos a los presentes, por favor, que tomen sus lugares en nuestro panel y nuestros invitados están al frente. Esta mesa de diálogo será moderada por Gabriela Pérez Yaraguán, Coordinadora General de CLIR LA México. Se ha desempeñado como asesor en la Secretaría de Agricultura, en la Secretaría de Educación Pública, como Directora General de Análisis Económico en la Secretaría de Desarrollo Social, Fue Directora General Adjunto de Evaluación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval. Y bueno, vamos al final también a tener sesión de preguntas y respuestas, y a través de sus papeletas pueden hacer llegar las preguntas. Cedemos el uso de la voz a Gabriela Pérez, quien nos presenta a los integrantes de esta mesa. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a Carolina Toro, a Mónica Vallesca, por esta amable invitación para participar en este importante seminario. Y me gustaría, antes que empecemos, hacer un pequeño ejercicio. ¿Podrían todos ponerse de pie? Muy bien, muchas gracias. Ahora, ¿podrían todos dar un aplauso con las manos arriba? Muy bien, mil gracias. Ahora sí, ya todos nos podemos sentar. Esto es, después de la comida, después del café, uno sí necesita una ayudadita para despertar. Este, existen estudios que dicen que los seres humanos solamente podemos poner atención y enfocarnos alrededor de 10 minutos seguidos. Entonces, vamos a tratar de hacer esta sesión muy ágil para captar con intensidad la experiencia que está representada aquí. En este panel vamos a hablar sobre la implementación, la gestión por resultados en el ámbito municipal, en el ámbito de las ciudades. Y estoy muy honrada en moderar esta mesa, donde hay mucha experiencia y mucho conocimiento. Quiero presentarles a nuestros panelistas, en primer lugar, a Héctor Insúa García, el expresidente municipal de Colima, en el estado de Colima, en este país. Consejero estatal y miembro del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Colima desde 2010. Y es articulista de Grupo Radio Levy y del periódico Milenio en el estado de Colima. En segundo lugar, tenemos a Carlos Alessandri, el expresidente de la Comunidad Regional de Calamuchita, Córdoba, Argentina. En 1999 fue elegido diputado nacional por la provincia de Córdoba, cargo que ocupó hasta febrero de 2003. Actualmente es secretario de integración regional y relaciones internacionales de la provincia de Córdoba. Después tenemos a Alfredo Córdoba Zoro, él es el alcalde de la Municipalidad de San Carlos, Costa Rica. Fue ejecutivo municipal de San Carlos por dos periodos. Se desempeñó como regidor en el Consejo Municipal de San Carlos, Alajuela, en Costa Rica. Y bueno, sin más, le daría la palabra a Héctor Insúa García. Muy buenas tardes, es un gusto, un honor estar con todos ustedes. Agradecemos al BID y al Gobierno de Jalisco la invitación que nos hacen a participar en esta importante conferencia. Primero que nada, bueno, compartirles que, como ya lo anunció nuestra presentadora, mi nombre es Héctor Insúa García, soy el presidente municipal del municipio de Colima, un municipio colindante con el Estado de Jalisco, que es en donde nos encontramos ahora, y también con el vecino Estado de Michoacán. En Colima tenemos 150 mil habitantes, un presupuesto de aproximadamente 600 millones de pesos anuales, y también representamos una de las comunidades, en términos territoriales y de población, más pequeñas de nuestro país. Sin embargo, yo estoy seguro de que no importa si vivimos nosotros en una ciudad, en un Estado pequeño o grande, los problemas que compartimos en la era de la globalización, del crecimiento acelerado de las zonas urbanas, y también de problemas que compartimos, como el cambio climático, el avance de una agenda internacional vinculada a la criminalidad. Y por eso encontramos, desde mi punto de vista, coincidencias que nos llevan a tener que tomar decisiones todos en un mismo sentido, sin importar en qué región del país o del mundo nos encontremos o el tamaño de nuestras ciudades. Asumo yo que compartimos, al menos todos, tres restricciones y un dilema. La primera restricción, por supuesto, es el tiempo. La segunda son los escasos recursos económicos. Y la tercera, todo este conjunto de actores que habrán de tener intereses encontrados a los que encabeza cada uno de estos gobiernos. Al mismo tiempo, tenemos el dilema de tomar decisiones en la dirección correcta, aun y cuando estas tengan importantes costos políticos, o optar por buscar ir una agenda más cercana hacia las decisiones que son populares, aunque no necesariamente las mejores. En el caso de la primera restricción, que es el tiempo, pues esto nos obliga a tomar decisiones pronto, y además en la dirección correcta si nosotros queremos impulsar una agenda de transformación. En ese sentido, el orientar nuestra planeación en función de los resultados es un primer ejercicio que estamos todos obligados a hacer. Pero esta es una parte que desde el gobierno yo entiendo que no es muy visible y a veces no es muy popular. Si nosotros tenemos que pensar en las decisiones del corto, mediano y el largo plazo, y esto pasa por crecer nuestra capacidad financiera, por empezar a invertir los recursos en aquellas cosas que nos van a permitir ser más competitivos como ciudad, pues ello obliga a tomar decisiones. Y ahí es en donde nos enfrentamos a este dilema al que yo me refería. Y yo soy un convencido de que hay que tomar las decisiones en la dirección correcta, aun y cuando no siempre sean las más populares. Esto implica, por ejemplo, en el caso del gobierno de nosotros, tomar una primera decisión que es la de actualizar los valores catastrales e incrementar el cobro del perdial. Uno de los principales problemas que nosotros recibimos al inicio de nuestra administración, que cumple recientemente 10 meses, es precisamente su debilidad en términos financieros. Si nosotros no tenemos los recursos para poder echar a andar políticas que generen condiciones de competitividad y desarrollo económico, en realidad no vamos a poder hacer muchas cosas. Por eso la primera decisión tuvo que ver con crecer los ingresos del gobierno municipal y 10 meses después, nada más en este concepto del perdial, nosotros tenemos un 12% arriba de los ingresos respecto de la administración anterior. Esperamos nosotros en el año de 2017, cuando el Congreso ha decidido que podemos nosotros avanzar en una agenda mucho más agresiva en materia de actualización de valores catastrales, poder llegar a números todavía más optimistas. Para corregir esta difícil situación financiera, pues también nosotros tenemos que irle, hemos tenido que ir a cobrarle a la gente. Teníamos nosotros una cartera vencida de más de 150 millones de pesos de gente que no paga su predial. Y México, seguramente, como muchos de los países de América Latina que comparten esta cultura de resistirse a las contribuciones a las que estamos obligados los ciudadanos, incluso aquí llegamos al extremo de gente que se ampara en contra del pago del predial, como si fuera una agresión que comete el gobierno municipal cuando se va a exigir que la gente contribuya para poder contar con los recursos en beneficio de la colectividad. En ese sentido, bueno, pues también hemos ido a pisar y a tocar algunos callos para buscar nosotros crecer esa capacidad económica del gobierno municipal y también empezar a cerrar la llave a los actos de corrupción, a los abusos, a los excesos que se vienen cometiendo históricamente también desde el gobierno municipal y que eso internamente también nos ha generado algunas resistencias y problemas. A nadie le gusta que si antes te podías robar la gasolina o mandar a tu esposa con su coche para que pudiera también cargar con un costo, digamos, a la ciudad y que ahora no lo puede hacer o quien antes le mandaba al taller mecánico de su amigo los vehículos para que fueran ahí arreglados y que hoy se le ha acabado el negocio, pues empieza a generar problemas internos. Esta situación de echarte a andar encima a los ciudadanos porque estás yéndoles a cobrar, porque le estás actualizando los valores del predial y hacia el interior estar apretando todas las fugas y los actos que significaron algún exceso por mucho tiempo, pues es un primer reto que yo creo que tenemos que enfrentar porque si no, no vamos a poder avanzar en el cumplimiento de la agenda que nos hemos propuesto y que implica en términos generales no solamente crecer nuestra capacidad financiera, sino empezar a invertir esos recursos de los ciudadanos en aquellos programas, en aquellos servicios públicos y en aquellas acciones que significan una capacidad de mejorar la calidad de vida de las personas. Yo creo que tenemos también un reto muy importante en el sentido de transparentar toda la información. La agenda de transparencia tiene que estar en el centro de las decisiones del gobierno, como lo debe de estar también la participación de los ciudadanos. Si nosotros empezamos a crecer la capacidad financiera del gobierno, si transparentamos la información y explicamos cuáles son las acciones que estamos llevando a cabo, tenemos también el presupuesto a la luz de todos, para que los ciudadanos puedan ver en dónde están gastándose su dinero y al mismo tiempo los involucramos en el proceso de definición de cuáles son aquellas políticas, acciones o programas de gobierno que hay que echar a andar, empezamos nosotros a generar condiciones para revertir una tendencia, un estilo, una forma de gobernar que al menos en el caso de nuestra ciudad, pues yo asumo que le ha causado mucho daño a nuestra comunidad por precisamente estar orientada en la dirección contraria. Una hacienda municipal débil, un gobierno que no va y toca los intereses de los ciudadanos porque luego uno quiere postularse a un siguiente cargo y eso tiene costos políticos, y también un gobierno que opera en un marco de opacidad y también en donde las decisiones se toman de manera vertical en alguna oficina, platicados ahí con los colaboradores, que en muchos casos a veces son los amigos a los que se invita a formar parte del gobierno. En conclusión, yo creo que para poder avanzar en esta agenda de construir un gobierno orientado a darle resultados a la gente, primero tenemos que tomar decisiones difíciles, segundo tenemos que hacer ejercicios de planeación participativa, tenemos que abrir los datos a los ciudadanos y así poder empezar a generar condiciones para atender la principal responsabilidad que tenemos, que es garantizar la seguridad y la integridad física, patrimonial de los ciudadanos, para empezar a generar condiciones de desarrollo que nos permitan generar equidad y empezar a hacer inversiones públicas que acerquen los diferentes grupos sociales, la distancia que tenemos entre los que tienen muy poco y los que más tienen y también, por supuesto, teniendo como principales herramientas de esta visión a la transparencia y a la participación ciudadana. Pues son algunas de las cosas que nosotros estamos intentando, que significan, que implican un cambio cultural, que van en la dirección contraria de la forma en la que se han venido haciendo las cosas por mucho tiempo y por supuesto que eso no es fácil. Pero yo estoy convencido de que para poder enfrentar las amenazas del cambio climático, los problemas que tenemos hoy para desarrollar o detonar nuestra capacidad como ciudades para ser competitivos, para poder enfrentar toda esta dinámica que ha generado a nivel global la nueva relación que existe del crimen con todo el planeta, lo cerca que se han vuelto las distancias entre las diferentes ciudades, países y culturas, pues hay que andar por una agenda que vaya en ese camino. Pues es parte de las reflexiones que en estos 10 minutos que me han dado para compartir con ustedes, yo quisiera proponer sobre la mesa y a partir de aquí iniciar un diálogo. Muchísimas gracias a todos por su atención. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Les recuerdo que pueden escribir sus preguntas en las papeletas que tienen consigo y que les pueden ser proporcionadas por el personal de apoyo. Carlos Alessandri va a comenzar con un video, parte de su intervención, va a ser a partir de un video que les podría pedir en la cabina de control que si no los pueden poner. El Valle de Calamuchita Ubicado al oeste de la provincia de Córdoba, en el centro de la República Argentina, el Valle de Calamuchita se presenta como una de las regiones de mayor crecimiento en inversión pública y privada de la segunda provincia del país. Con siete lagos en su territorio y numerosos cursos de agua, Calamuchita es considerada la principal reserva hídrica de la provincia de Córdoba y cuenta además con una riqueza natural que obliga a pensar el presente y el futuro con una alta responsabilidad ambiental y social. Para potenciar las fortalezas, equilibrar las desigualdades que puedan presentarse y regular el impacto sobre el medio ambiente, entre otros objetivos, las 24 localidades que se ubican en el departamento Calamuchita se integraron en la comunidad regional Calamuchita, ente con reconocimiento constitucional que cuenta con la participación además de los legisladores provinciales del departamento. Intendentes, jefes comunales y legisladores mantienen reuniones periódicas para definir políticas públicas que involucran a toda la región y regular las actividades que puedan tener impacto más allá de las autonomías municipales. Apoyado en los recursos naturales, en la conectividad con otras provincias y en la variedad de servicios, Calamuchita se ha transformado en un referente del mercado turístico de Córdoba. Por ello, la comunidad regional ha configurado la marca Calamuchita como un concepto integrador que potencia las particularidades de cada municipio y resalta los productos comunes de mayor impacto. Promocionando la marca Calamuchita en distintas ferias y exposiciones de turismo, la comunidad regional trabaja también con cada localidad, reforzando los distintos eventos que complementan la oferta del valle y que potencian las temporadas de baja afluencia de visitantes. Además, la comunidad regional administra el primer aeropuerto turístico del departamento, ubicado en la localidad de Villa Rumipal, cuyo objetivo es ofrecer otra puerta de acceso a la región. Con aportes propios y del gobierno de la provincia de Córdoba, se pavimentó la pista que permite la operación de aviones de hasta 30 pasajeros y se construyeron dos hangares destinados a ofrecer mejor servicio a los pilotos. La comunidad regional incorporó en el aeropuerto también un sistema de carga de agua para los aviones hidrantes que combaten los incendios forestales, uno de los principales flagelos de la región. Este equipamiento permitió que los aviones del Plan Nacional y Provincial de Manejo del Fuego se instalen en el aeropuerto de Villa Rumipal durante la temporada de arriesgo para tener acceso más rápido y efectivo en el primer combate contra el fuego. Para la comunidad regional Calamuchita, la prevención del medio ambiente y el cuidado de los recursos naturales tienen el carácter de política de Estado. Bajo este precepto, el Ente decidió encarar uno de sus más ambiciosos proyectos, la erradicación total de los basurales a cielo abierto que contaminaban el suelo y los recursos hídricos de la región y generaban además un riesgo de incendio permanente. Es así como en el año 2010 los integrantes de la comunidad regional decidieron construir una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos que permitieran la disposición final de los residuos de cada una de las localidades. Con el aporte económico del gobierno de la provincia de Córdoba y superados todos los parámetros de los estudios de impacto ambiental, la planta se construyó en un predio despoblado equidistante de todas las comunidades. Hasta el lugar arriban cada día los camiones de recolección de cada localidad. Tras separar manualmente los elementos reciclables, los residuos son prensados en una máquina de última tecnología y envueltos en un film de alta densidad que impide el contacto con el agua de lluvia. Los bloques de residuos compactados son transportados luego a fosas de disposición final que cuentan con la protección de una membrana impermeable para evitar cualquier filtración hacia el terreno y la posible contaminación de las napas de agua. con este procedimiento la planta trata 100 toneladas de áreas de basura un volumen que se incrementa hasta las 200 toneladas en las épocas de mayor afluencia turística. Las fosas de disposición final permitirán la acumulación de los residuos de todo el valle al menos durante 50 años previendo incluso el crecimiento poblacional y de actividad turística. La puesta en marcha de la planta de tratamiento de la comunidad regional Calamuchita permitió la erradicación y remediación definitiva de los más de 40 basurales a cielo abierto que poblaban el territorio del departamento evitando de esa manera la contaminación de los recursos naturales de la región. El trabajo mancomunado de los municipios de Calamuchita en el ámbito de la comunidad regional y el debate democrático entre todos sus integrantes ha permitido alcanzar logros de vital importancia para la población del valle entre todos respetando las autonomías pero teniendo presente el territorio común se establecen políticas públicas que equilibran a los pueblos y preservan los recursos naturales para las futuras generaciones. La comunidad regional Calamuchita tiene mucho por hacer todavía el futuro solo podrá construirse con proyectos colectivos y principios de unidad. de unidad. De unidad. Bueno, muchas gracias Gabriela. Quiero agradecer la posibilidad de participar en este noveno seminario organizado por el BID y por el gobierno de Guadalajara Jalisco. Y también si me permiten los argentinos tenemos una deuda de gratitud muy grande con el pueblo mexicano porque en épocas infaustas de la democracia argentina quienes somos férreos defensores de la misma y en la década del 70 cuando tuvimos una dura dictadura militar acogieron a cientos de compatriotas exilados y les brindaron la hermandad que solamente los pueblos de Latinoamérica pueden brindar. Así que por siempre agradecidos al pueblo y al gobierno de México. Dicho esto quiero decirle que a lo largo de todas las exposiciones que he escuchado en estos días muy fructíferas muy importantes y realmente esclarecedoras es importantísimo que prácticamente hay un diálogo común en los conceptos que cada uno quiere emanar acerca de la gestión de los resultados de la transparencia y de la consolidación de los procesos democráticos en nuestros países que indudablemente tienen que tender al beneficio del progreso bienestar y desarrollo de nuestros pueblos. pertenezco pertenezco a un país que tiene un sistema republicano federal y representativo de gobierno que no está muy lejos de las manifestaciones que muchos han hecho acerca de que el federalismo muchas veces se transforma en un unicato centralista pero las provincias argentinas yo pertenezco a Córdoba que es la segunda provincia en importancia del país pueden dictar sus propias constituciones siempre que no confronten con la constitución madre y poder tener en cierta medida sus propias reglas de juego en materias que son de su competencia estableciendo bien los poderes del Estado del Ejecutivo del Legislativo y del Provincial Debo decir que a partir del año 99 en nuestra provincia se tendieron a mejorar las calidades institucionales del gobierno de la misma a través de un esquema de modernización del Estado donde a la par de los ministerios que toda gobernación tiene se agregaron agencias que eran sociedades de economía mixta para dinamizar distintas actividades como la cultura el turismo el deporte la ciencia la tecnología este tipo de sociedades estas agencias permitieron realmente poner a Córdoba a la vanguardia de un montón de procesos innovadores en materia de modernización del Estado pero a su vez desde el año 1987 Córdoba avanzó debido al interesante sistema jurídico que tiene la provincia no se olviden de que a nuestra provincia le dicen la docta porque fue la primera universidad de Latinoamérica construida fue precisamente allí prácticamente a la par de la universidad que está en Lima Perú tienen prácticamente la misma antigüedad en todo lo que se denominaba la corriente conquistadora del Alto Perú en ese sentido prohombres y dirigentes de nuestro país se forjaron en los claustros universitarios de la Universidad de Córdoba por lo tanto es muy respetado el sistema jurídico que es el sostén de la seguridad institucional que deben tener los gobiernos para que puedan proceder todos los aspectos que hacen al desarrollo de la sociedad misma en ese sentido en este avance en el constitucionalismo social de la constitución de la provincia de Córdoba se reglamentó un sistema de autonomía municipal y a pesar de que algunas provincias consideran de que Córdoba peca de municipalismo ya que tenemos 427 municipalidades y comunas en todo el territorio provincial un territorio que tiene 160.000 metros cuadrados y donde hay 26 departamentos incluyendo el departamento capital que tiene un solo intendente en ese sentido la autonomía municipal con un sistema institucional político con intendentes consejos deliberantes tribunales de cuenta dinamizan al municipio dándole la jerarquía de gobierno local realmente realmente se pueden expresar las jefaturas de gobierno local porque el sistema lo permite y ustedes saben perfectamente bien que los intendentes son la cara de la realidad cotidiana es la cara con los vecinos el intendente convive en la relación que la sociedad de sus lugares le plantea y yo creo que la gestión por resultados debe hacer de que cada mes los cuadros políticos de gobierno deben tener una capacitación adecuada a los tiempos que corren en este sistema de globalización y donde indudablemente los jefes de gobierno local se tienen que transformar en gestores del desarrollo y del progreso de cada uno de sus pueblos me están diciendo que ya se me corta yo hace nueve años que como legislador del departamento presido la comunidad regional que es un sistema generado por ley hay 25 comunidades regionales en la provincia que nos proponemos objetivos concretos de planificación y lo medimos anualmente en los resultados que obtenemos simplemente como muestra hemos vivificado algunos de los logros que hemos tenido en estos nueve años con inversiones realmente significativas de los 24 municipios y comunas del valle de Caramuchita ¿tengo un minutito más? no no lamento no haber podido sintetizar me quedaron muchísimas cosas para contar pero bueno habrá oportunidad de profundizar en un minuto más por lo pronto ahorita le toca el turno a Alfredo Córdoba Soto como ya le dije él es alcalde de la municipalidad de déjenme ponerme los números de San Carlos Costa Rica muchas gracias bueno buenas buenas tardes bueno yo como un país muy pequeño vengo de la zona norte de San Carlos pertenezco a uno de los cantones más grandes del país tengo 20 años de estar en la función como alcalde del cantón de San Carlos y la experiencia ha sido muy frutuosa para mí en esta gestión de resultados depende el principio que depende es cómo está la institución cómo están los funcionarios primero que fortalecer la institución primero hay que darle la herramienta al funcionario para que responda a las necesidades del pueblo si el funcionario no tiene las herramientas no tiene las condiciones es muy difícil que pueda corresponderle al ciudadano el ciudadano no espera el ciudadano quiere respuestas completas y es ahí el éxito que yo siempre marco es la toma de decisiones malas o buenas pero hay que tomarlas esa es la parte que yo he logrado introducir al funcionario público que no existe la palabra no solo la palabra sí y eso es muy importante porque el funcionario muchas veces dice no se puede muchas veces dice que hay problemas aquí y lo que yo he buscado es en lugar de encontrar el problema encuentre la solución y es muy importante decirle que nosotros hemos participado de todo lo que se ha hablado aquí transparencia investigación diagnósticos participación ciudadana todo eso lo hacemos ya en toda América Latina lo que no hacemos es cómo concretamos las cosas y eso es un problema que yo no acepto yo tengo una persona que me gusta que se concrete que se haga que los resultados nosotros de cada 100 gastamos un 95% eso es muy importante por eso es que nosotros la deuda del ciudadano el promedio nacional de Costa Rica anda por un 32% nosotros anda por un 9% porque el ciudadano paga cuando ve resultados y hay una cosa muy importante en las decisiones también en los servicios municipales en los servicios municipales se debe tener un equilibrio económico de lo que vale realmente el servicio muchas veces no se toman las decisiones de aumentar los servicios por un costo político y al revés la gente lo que le gusta es que el servicio sea bueno no importa lo que vaya eso ha sido la política de la administración que yo pertenezco y es muy importante el equipo de trabajo hay que respetar hay que introducir que el funcionario tiene el respeto y que se debe respetar ese tipo entre el patrón y entre el funcionario siempre y cuando el funcionario rinde el que no rinde no debe estar en la función pública hay que ver la función pública como una empresa privada la empresa privada tiene resultados claros sabe dónde van tienen mecanismos para lograr los resultados por eso yo comparo la función pública con la empresa privada la empresa privada critica a los funcionarios públicos diciendo que no somos eficientes pero ellos tienen ellos andan en avión nosotros andamos en carro hay que andar en avión para estar en las mismas condiciones de ellos entonces yo creo que que los diagnósticos a veces hay muchos se inventa mucho todo el mundo quiere hacer diagnósticos todo el mundo quiere investigar y todo el mundo quiere participar en consultorías para hacer investigaciones y la verdad que la labor del gobierno local que yo pertenezco lo que ha hecho es no hagamos tantos diagnósticos ya sabemos cuáles son los problemas del cantón y ahí se debe tomar decisiones yo siempre lo digo a los compañeros cuando usted gobierna no gobierna con el corazón usted gobierna con la cabeza el corazón es para la esposa para los seres queridos en la función pública hay que tomar decisiones y hay que tener liderazgos aunque tenga a alguien hay que dejar herido en el camino y eso la gente va respetando el liderazgo cuando la gente ve que alguien toma decisiones en América Latina venimos con un problema que como no se toman decisiones y los políticos no tienen que cualquiera aspira es candidato a la presidencia cualquiera aspira es presidente en estos momentos porque la gente no tiene no le importan los diagnósticos no le importa nada porque al final de cuentas han hecho tantos que no hay resultados entonces la gestión tiene que ser muy perfecta tiene que ser muy concreta y principalmente como se ejecuta yo no sé que pasa en los países de ustedes pero una de las debilidades del país de nosotros es la ejecución de presupuestos la gente pide plata plata técnicos y técnicos y técnicos y no concretan entonces la gente no ve resultados en las calles la gente no ve resultados en el gobierno entonces la gente dice que se roban la plata porque no se ven las calles los resultados si usted logra que los resultados que lo económico vaya con los resultados que lo económico vaya con las propuestas el ciudadano reacciona positivamente con los funcionarios públicos en un cantón como San Carlos que es el cantón más grande del país territorialmente entre las 10 municipalidades del país es una zona rural donde tenemos todos los problemas que ustedes se pueden imaginar porque es zona rural estamos fuera de la capital en la capital hay 20 municipalidades que no tienen los problemas que tenemos que ocupar en primer lugar es un éxito importante pero también la participación ciudadana hay que motivarla hay que tener aspiraciones hay que tener ilusiones y al ciudadano hay que tener motivarlo para que tenga ilusiones un ejemplo nada más quiero un ejemplo hay un proyecto que cuesta 6 millones de horas desde San Carlos es uno de los proyectos más importantes de que el gobierno local inició hace un año y lo que tenía yo en el presupuesto era 6 millones 6 mil dólares y costaba 6 millones de dólares y como arrancamos con ese proyecto y bueno si tenía 6 mil dólares y valía 6 millones de dólares como arrancamos el proyecto ya estamos a un 90% de lograr el objetivo pero eso no depende del funcionario que está depende del entusiasmo la coordinación el esfuerzo que haga la comunidad el esfuerzo que haga las instituciones de gobierno la coordinación que se tiene que hacer en varias instituciones para lograr los objetivos finales ya estamos a un 80 90% de lograr el objetivo eso es motivación confianza liderazgo que es muy importante implementarlo liderazgo político la confianza en la institución pública que usted pertenece hay que darle confianza al ciudadano que la institución pública está haciendo las cosas bien y que no importa lo que critiquen y esos resultados que estamos logrando la gente paga y la gente paga los impuestos y la gente paga el servicio y eso ha costado me costó a mí no lo voy a decir que fue al principio muy nuevo estaba hace 20 años estaba más joven llegué y decía ¿cómo voy a aumentar el agua si la gente me va me va a hacer las cosas haciéndolas bien y aumenté el agua y hice una inversión súper espectacular y la gente vio que estábamos haciendo las cosas y la gente paga el agua con calidad y la gente sabe que lo que estamos vendiendo es calidad y por eso pagan los servicios municipales así que muchísimas gracias por la invitación yo quiero concluir diciendo dejen de hacer diagnósticos y quiero decirle a la tecnología lo único que hace la tecnología muchísimas cosas buenas es que acorta las decisiones la tecnología acorta las decisiones es lo único que hace lo que hay que hacer es que la tecnología permita las decisiones rápidas y yo soy muy inquieto las decisiones son rápidas malas o buenas y el político no se equivoca no es político y el que cree que que el motor no más decisiones no sea equivocar está equivocado de todas formas los políticos yo digo en Costa Rica a mí me atacaban por lo que usted sabe que a todos los políticos lo atacan por corrupción no hay un político que no diga que es sinvergüenza entonces el otro que compité conmigo hablaba de corrupción le digo usted también no se me recuerda porque eso lo piensa la gente la gente lo que quiere es que le dé respuesta a yo porque cada persona cree que su problema es el más importante todos creen que el problema es el más importante a él no le importa el otro es a mí y entonces hay que tomar decisiones rápidas concretas y ya muchas gracias muchísimas gracias esta es una mesa de diálogo multimedia y 3D entonces vamos a seguir ahora con algunas preguntas primero de la moderadora en este caso yo y después de ustedes bueno la gestión por resultados a nivel municipal creo que enfrenta retos particulares una porque está más cerca de la población de los ciudadanos y por tanto del ejercicio de entregar resultados eso lo hace un reto particular en el nivel más cercano de gobierno y por otra también representa un reto porque como ya han mencionado casi todos nuestros alcaldes capacidades y recursos a nivel municipal representan todo un reto entonces a mí se me figura mucho los que estudiamos políticas públicas que la descentralización es una es la causa y la consecuencia de una falla de gobierno queremos queremos resultados en el nivel más básico de gobierno pero sabemos efectivamente que en ese nivel más cercano de gobierno enfrentamos retos quizá más 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 tangibles tengo tres preguntas o quizá cuatro y las voy a hacer de corrido y les voy a dar la oportunidad de contestar a esas preguntas en su opinión y experiencia cuáles son los principales retos de la implementación de la gestión por resultados a nivel municipal cómo difiere del nivel estatal o nacional pueden darnos algún ejemplo de un proyecto programa a nivel municipal que tuvo éxito o fue un reto para la aplicación de un esquema de gestión por resultados y finalmente una que les va a gustar en términos políticos qué hace difícil la gestión por resultados en el nivel municipal entonces pueden contestar la que sea yo puedo presionar para que contesten la que yo más que en el orden pues sí en el mismo orden bien bueno primero que nada decía hace un momento que compartimos los retos y desafíos prácticamente en cualquier ciudad del planeta hoy el 50% de la población vive en zonas urbanas y se estima que dentro de los próximos 25 años sea el 75% de la población la que esté viviendo en las zonas urbanas esto que implica el crecimiento urbano viene acompañado de problemas que hay que resolver en materia de seguridad falta de oportunidades de desarrollo económico qué vamos a hacer con los temas de movilidad qué hay que hacer para generar condiciones de competitividad y de crecimiento de bienestar general y yo quisiera iniciar esta segunda reflexión provocando un poquito aquí el debate con mi compañero costarricense yo no puedo estar más en desacuerdo con él después de escucharlo hacer esta invitación a dejar de planear de hacer estudios y de apoyarnos nosotros en las herramientas que nos ofrece la metodología que ha demostrado que se pueden resolver estos complejos problemas que compartimos en prácticamente hoy todo el planeta con agendas por ejemplo como la que está impulsando ONU Habitat con agendas como por ejemplo la que está impulsando la Fundación Rockefeller con 100 ciudades resilientes grupo del que honrosamente la ciudad de Colima forma parte y también dando seguimiento a las metodologías por ejemplo en el caso de México tenemos el Instituto Mexicano de la Competitividad que ha desarrollado una serie de indicadores que nos permiten medir cuál es el grado de compromiso y de avance que tiene cada una de las ciudades para enfrentar estos enormes retos y desafíos de repente ir a tomar decisiones por tomarlas por ser rápidos en el propósito de tratar de encontrarle solución a estos problemas nos puede llevar a complicarlos más de lo que ya lo teníamos entonces yo hablaba de que tenemos una restricción muy importante y que es la del tiempo y por supuesto que hay que tomar decisiones y por supuesto que nos vamos a equivocar pero con base en la mayor cantidad de información de estudios de datos duros que nos permitan luego ir midiendo los resultados eso es desde la parte que corresponde al gobierno pero también coincido con él para que no crea que nosotros amamos los anfitriones en este país cuando nos dice lo importante es la gente son los ciudadanos por supuesto que nosotros tenemos que estar siempre pensando desde el otro lado podemos nosotros llenarnos de indicadores y de datos y de pensar que estamos haciendo muy bien las cosas pero si la gente no percibe resultados que están resolviendo sus problemas cotidianos pues entonces no estamos haciendo buenos gobiernos y también por ahí hay que ir luego a recurrir a los instrumentos de medición y las encuestas porque si luego nos creemos lo que nos dicen cara a cara pues nos vamos a equivocar también sobre cuál es la percepción real que tiene la gente de nosotros porque todos somos luego muy corteses es muy de nosotros y en general de los latinoamericanos darnos un poquito por nuestro lado y de repente no enfrentamos o no decimos oye yo no estoy de acuerdo con esta política o no estoy de acuerdo con esta decisión alcalde creo que no estás haciendo bien las cosas al contrario no todo el mundo te felicita te da likes en el Facebook comparte buenos comentarios y eso creo que es algo que nos hace también mucho daño por eso luego hay que ir a ver si estamos resolviendo verdaderamente los problemas el proceso el proceso de urbanización de globalización y de cambio climático además de todas las demás amenazas que tenemos a nivel del planeta nos plantea enormes desafíos y quienes estamos hoy al frente de las ciudades y trato de conectar un poquito con el resto de las preguntas creo que tenemos la principal responsabilidad para poder enfrentar estos enormes retos que tenemos por enfrente no veo que sea desde los gobiernos nacionales o de los gobiernos estatales de donde vayan a surgir estas discusiones y la solución a los problemas que estamos por enfrentar como si veo que va a ser un tema cada vez más claro de las agendas de los gobiernos locales y aquí no importa si uno llegó por un partido de izquierdo partido de derecha si uno ciudad pequeña mediana grande al final del día todos tenemos que estar tomando decisiones orientadas a resolver los problemas cotidianos de la gente a tomar decisiones en función de instrumentos de medición metodologías y formas de estudiar y comprender los complejos problemas que vamos a enfrentar cada vez de una manera más extendida tomar decisiones por supuesto que yo no niego y seguramente es usted alcalde por 20 años porque su intuición su liderazgo su inteligencia emocional acaso es la que lo lleva a tomar decisiones a la dirección correcta pero no todos tenemos esas condiciones o esa posibilidad por eso yo creo que sí es importante que nosotros sigamos apostando por la construcción de metodologías instrumentos de planeación y de estudio que nos permitan pues disminuir los riesgos al momento que vamos a tomar decisiones y termino ya con una última decirle a nuestro colega alcalde argentino que me encanta a mí el nombre de la palabra el intendente porque en realidad eso es lo que somos el intendente aquí en México es la persona que se encarga de los servicios de limpieza en una empresa en un negocio y en realidad eso es lo que somos somos los que nos encargamos de los servicios de limpieza por decirlo de alguna manera de la ciudad la recolección de la basura la iluminación el mantenimiento de las calles que nuestra ciudad esté bonita que empiece a generar condiciones y eso me parece a mí que debiera de abrirnos una oportunidad también como para ubicarnos en esta posición de gente que viene a servir a su comunidad todos seguramente tenemos una motivación que pasa por el cariño que le tenemos a nuestra tierra por lo bien que queremos que esté para el futuro que nuestros hijos tengan una mejor ciudad para vivir para desarrollarse etcétera pero si nos asumiéramos como el intendente de la ciudad y no como el príncipe de la ciudad conceptos a los que se acerca más el del alcalde el señor presidente municipal si bajáramos nosotros a ese nivel de asumirnos como el responsable del cuidado de la limpieza y no aquel a que cuando llega bueno pues todos se tienen que poner de pie y rendirle pleitesía que es un poco la figura que de repente se ha extendido también en nuestro país y que tiene que ver con los nombres yo diría por eso quise comentarlo muchísimas gracias y pues ahora si que por alusiones me permite porque le he sido muy bien eso es lo que te iba a preguntar es que quiero aclarar yo no dije que no se hiciera agnóstico yo dije que ya se han hecho y que todos los hemos hecho todo lo que se han hablado todos los hemos lo que pasa que la crónica de seguir investigando seguir investigando no se concreta y también al alcalde los cogen para que tome decisiones al gobernante los cogen para que tome decisiones y esa ha sido mi posición a mí me eligen para tomar decisiones y ya los diagnósticos que están hechos ya las investigaciones que están hechas ya la participación ciudadana se hizo todos lo hacemos pero lo que pasa es que tres años después otra vez los diagnósticos y lo que hacen es ponerle un punto una coma más y eso es lo que yo no consigo si concretemos con lo que está no podemos se evadía como van las circunstancias pero no seguir 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 la participación ciudadana es muy poca si usted ve la poca cantidad que participan las tomas de decisiones no es ningún 1% de la población participa muy poca gente por muchas razones todos sabemos aquí que la gente que llega a los eventos estos son los dirigentes comunales pero la masa la masa del pueblo cuesta mucho que llegue entonces hay que tener un parámetro y tomar decisiones yo no estoy diciendo que no se investigue no estoy diciendo que no haga diagnóstico porque no se puede improvisar una decisión pero también el gobernante tiene que estar preparado para saber los problemas del cantón tiene que investigar tiene que tener investigaciones tiene que tener diagnósticos tiene que tener objetivos y metas y no puede ser tampoco que usted llegue y no sepa de dónde va yo no dije esa palabra que voy a decir aquí aquí como te dice que aquí se hacía mucho estaban puras como encuestites yo no le dije eso y eso es mi posición no podemos hacer un globo grande del programa ciudadano tampoco podemos hacer un globo y decir que todo tiene que ser la posición del ciudadano el ciudadano piensa muchas veces no en macro del ciudadano cada uno piensa que mi pueblo es el pequeño que el pueblo es muy grande que mi pueblo no le invierte que nosotros pagamos impuestos también tiene que una posición de liderazgo y posiciones macros que beneficien al cantón del que está gobernando si hay que escoger una carretera hay que escoger la mejor carretera que beneficie la mayoría del ciudadano no la que beneficie un poco de ciudadanos que están mayor organizados es decir hay decisiones que hay que tomar y el gobernante lo eligieron para tomar decisiones y si no y el término de alcalde a mí y ahí para eso lo pusieron tiene que haber privilegios tiene que haber regalias para eso tiene costo la veo yo no le quito los méritos no le quito la es como que yo le diga usted tiene una maestría entonces no me diga que ya tengo maestría ¿cuánto le costó tener una maestría? tiene un costo seis, siete años de estudio entonces yo soy de la posición de concretar y yo quiero decir el político claro todos los desesperamos ¿por qué? porque la gestión sea rápida porque usted necesita hacer obra porque el reto ¿cuál es? que el funcionario que está al frente tome la decisión rápida y se haga la cosa porque eso usted se basa en lo que la gente piensa si fuera por la bonita cara o porque fuera o no le importaría es por eso el alcalde en voto popular es el mejor éxito del mundo porque tiene que preocuparse por lo que piensa la gente ir por los resultados un alcalde que no tenga resultados no se le ha reelecto por lo menos en Costa Rica yo no soy de otra parte del mundo pero en Costa Rica el alcalde que no ha resultados muchos no fueron reelectos porque no habían resultados y yo les digo si a usted le pueden decir que es el sinvergüenza más grande pues el resultado votan por usted es una es una cultura la gente por más que usted explique dígame quien da rendición de cuentas diciendo que todo está malo yo no conozco a un alcalde que hay una rendición de cuentas diciendo que está malo todos dicen que es la maravilla que superaron tal cosa y el otro y si llega otro dice que hicieron tal cosa la gente no cree la rendición de cuentas tiene que hacer por otro estilo tecnología Facebook internet pero la gente usted va a una exposición y se pone el frente y usted es la maravilla del mundo en Costa Rica se dice varias cosas no hay muerto malo ni chiquito feo en relación de cuentas no hay alcalde malo todos dan resultados positivos y todos modifican los resultados todos dicen que son la maravilla del mundo todos dan datos que le interesan ninguno dice yo hice tal cosa malo yo hice tal cosa ninguno va a decir eso entonces hay que tener una claridad que es lo que la gente piensa y mi cantón tenemos turismo la mayor producción de piña en Costa Rica está en San Carlos la mayor producción de leche de lácteos está en San Carlos la mayor producción de tubérculos está en San Carlos la mayor producción de piña está en San Carlos producimos ganadería tenemos una variedad de producciones es un cantón muy de mucho progreso es un cantón muy variado y hay que tener un manejo económico con la empresa privada con los ciudadanos con la sociedad civil y eso permite que usted tiene que tener la información clara y hay mucha organización de base eso permite que el alcalde que tenga ahí si usted logra fortalecer las organizaciones de bases de investigaciones ellos mismos le dan el sustento para usted es la forma así que yo el reto principal yo quiero darle respuesta a la compañera es que los técnicos es que yo lucho mucho con esa parte los técnicos entiendan que el funcionario público tenemos una cruz en la cabeza en la espalda que la gente cree que es un obligatorio todo y que el funcionario público se depende de los resultados de la institución si queremos tener buenas imágenes en los gobiernos locales depende mucho del equipo trabajo usted con quien trabaja y si usted tiene que fortalecerlo dándole los mecanismos igual que una empresa privada si una empresa tiene un avión compre un jet al empleado para que haga lo mismo que hace la empresa privada y yo soy de convencimiento claro le damos a jet perdón si no cumple no debe estar ahí no debe estar ahí para eso le dimos a jet y si no cumple con esos requisitos no debe ser funcionario público y si no le gusta que lo fiscalicen si no le gusta que lo valoren no debe trabajar en una institución pública y el alcalde que no le gusta que lo valoren que lo critiquen en los pueblos como nosotros en la zona rural en los pueblos como nosotros si se muere un perro el alcalde tiene que ver con eso si hay un accidente en culpa del alcalde yo para terminar puse en la publicidad hay una señora de 70 años y puse en la publicidad ella decía estoy embarazada puso en culpa del alcalde en la zona rural así por eso es que tener muy claridad que es lo que usted quiere y mi posición es mi reto es claro es que el funcionario público sea eficiente y concrete eso es todo mi posición muchas gracias muchas gracias interesante debate es la que hubo debate es la única que hubo como decía un viejo amigo mejor que prometer es realizar y creo que en definitiva de eso se trata en campaña se prometen muchas cosas no creo que nadie llegue al gobierno de una intendencia de una gobernación o de un país con buenas intenciones muchas veces el camino al infierno está regado de buenas intenciones y muchas veces los anhelos más santos se transforman en objetivos frustrados pero creo que la consolidación en definitiva del continente que tiene cada una de nuestras acciones es la democracia y que valor cobra en la democracia la gestión de los resultados de las decisiones buenas o malas que los intendentes los gobernadores los presidentes tomen existe un elemento común a todas estas circunstancias que es precisamente la gente la gente de carne y hueso que genera a través de las promesas electorales que se hacen expectativas sueños ilusiones y esto es en todos lados y es la gente la que decide con las herramientas que la democracia le da la calificación que tiene que ponerle a cada uno de los que detentan una responsabilidad institucional en el marco por lo cual fueron elegidos y es en ese sentido que creo que las energías hay que canalizarla en función de los proyectos y los objetivos comunes que dejen de lado lo que pueden ser las circunstanciales animadversiones que se pueden tener los componentes de los distintos espacios políticos en un resultado común en Calamuchita podemos convivir intendentes y legisladores de distintos signos políticos poniendo como eje de referencia los objetivos comunes que tenemos como región quiero decirle que la nuestra es una región de 4.600 kilómetros cuadrados con un promedio de 15 habitantes por kilómetro cuadrado producimos el 8% de la energía que consume nuestro país a través de la central nuclear de embalse y la central hidroeléctrica de Río Grande y todo el concatenado del sistema hidráulico donde entran aproximadamente 6 usinas hidroeléctricas más que están situadas en 7 espejos de agua de 7 grandes lagos en un radio de 50 kilómetros la actividad fundamental aparte de la energética es el turismo participamos con el 20 22% de la masa de turismo que ingresa la provincia de Córdoba es decir que a nuestra provincia ingresan aproximadamente en concepto de turismo 350 millones de dólares anuales lo que ha permitido que en los últimos 10 años tengamos una inversión en el sector hotelero de cabaña y de restaurante de aproximadamente 1700 millones de dólares es el departamento o la región que más proyección tiene en los próximos 10 años de acuerdo a los niveles estadísticos que hay en la provincia de crecimiento demográfico y de inversión en materia turística esto se debe a programas que hemos desarrollado desde la comunidad regional donde hemos encarado la infraestructura vial hemos la conectividad con distintos centros turísticos de la provincia y de otras provincias y todas las obras de infraestructura necesarias para poder dejar de lado las pequeñas miserias de la política partidaria para determinar políticas de Estado en materia de educación en materia de salud pública y en materia de las necesidades urgentes que tiene la gente yo definiría esto como tres niveles el nivel de los intendentes donde todos los días tienen que lidiar con la infraestructura básica de servicios y las necesidades de la gente de los que menos tienen y de los que más tienen porque los que menos tienen reclaman generalmente techo comida trabajo educación salud los que más tienen condiciones de seguridad las inversiones y la rentabilidad que hacen en las mismas pero hay un escalón superior que es el escalón de la visión conjunta para poder desarrollar una región o una provincia que son estos estamentos que permiten poder planificar a largo plazo obras en lo ambiental en el cuidado de los recursos hídricos en el caso nuestro tenemos el 80% de la reserva hídrica de la provincia de Córdoba tenemos una responsabilidad en el cuidado del recurso por lo tanto hicimos un observatorio ambiental y la erradicación de los basurarios al silo abierto para dar las condiciones de ambientabilidad que permitan por un lado preservar todo lo que la naturaleza nos ha dado y por el otro lado proteger el mayor recurso que tenemos que es el turismo y el tercer escalón es la relación con el gobierno provincial y nacional donde intervienen los presupuestos donde intervienen las coparticipaciones y donde donde y en muchos países pasa lo mismo los gobiernos nacionales muchas veces proyectan obras que no tienen nada que ver con las necesidades de la gente de una región determinada donde se hace una obra o a los gobiernos provinciales les pasa lo mismo entonces el nivel de los intendentes que es el primer escalón de la democracia tiene que servir para que los gobernantes de los niveles superiores puedan abrir los oídos para poder hacer una planificación adecuada y que no haya una suposición absurda de la dilapidación de los recursos que muchas veces operan eso es un poco y sintéticamente porque no quiero que de nuevo me saquen la tarjeta roja del tiempo yo ya estaba por salir corriendo a modo de síntesis creo que todos tenemos buenas intenciones y creo que medir los resultados de gestión para nosotros mismos es lo mejor que nos puede pasar muchísimas gracias tenemos tiempo para otra ronda entiendo y para ello voy a hacer uso de las preguntas ya que no contestaron casi ninguna de las que yo les hice a ver si las de ustedes ustedes tienen mejor suerte que yo dice la primera ¿cuáles son los principales obstáculos o razones por las que un político no querría implementar la gestión por resultados? les voy a leer dos o tres en su experiencia como alcaldes consideran que el acceso a los puestos públicos deberían ser condicionados a la profesionalización del cargo con el objeto de asegurar una gestión efectiva y eficaz de resultados y va la tercera ¿ustedes como líderes políticos qué esperan del personal técnico qué están haciendo al respecto? les recuerdo que la primera era ¿cuáles son los principales obstáculos o razones por las que un político no quisiera implementar la gestión por resultados? bueno en el orden de la ronda yo estoy convencido de que sin duda es el cálculo del costo político que implica tomar decisiones difíciles cuando nosotros estamos hablando de alinearnos a los cinco ejes fundamentales de la planeación por resultados pasamos en muchos de esos momentos por tener que tomar decisiones que son impopulares y es ahí en donde yo decía que enfrentamos permanentemente este dilema a cualquier persona que sea a cargo del gobierno local, nacional o estatal en prácticamente cualquier región del mundo y ahí yo coincido también con el alcalde argentino en que debemos nosotros de tomar las decisiones en la dirección correcta aun y cuando estas sean difíciles asumir ese costo político y bueno también nuestro colega de Costa Rica ya lo decía al principio la decisión de incrementar los costos del agua fue impopular pero cuando el beneficio regresa a la gente cuando ve que su dinero no está siendo mal utilizado pues se genera un ciclo a la inversa en donde este costo político original se acaba convirtiendo en un activo y que seguramente es parte de lo que lo tiene 20 años ahí ya aquí a nuestro colega y eso yo creo que es algo que tenemos nosotros permanentemente que asumir y tomar esas decisiones en la dirección correcta también por supuesto pues de la gente de las áreas técnicas lo que nosotros esperamos es que nos permitan la implementación de políticas públicas que se traduzcan en soluciones a los problemas y necesidades que nos plantea la gente y también esa es una decisión importante cuando uno tiene la responsabilidad de integrar un equipo de gobierno pues permanentemente está ahí la tentación de invitar pues a gente que te cae bien o gente con la que tienes confianza con la que hay una buena relación y creo que se pasa por tener que tomar una decisión muy importante apostando por gente que tenga la capacidad para poder cumplir con una función pero también y sobre todo que comparta la visión y la filosofía que tú tienes o tu idea de la política muchas veces habrá que sacrificar algo de capacidad técnica que esa se podrá adquirir incluso en el ejercicio de la responsabilidad a cambio de contar con personas pues que sean honradas que sean leales que sean personas que estén comprometidas con un fomento de los principios y valores democráticos de la participación ciudadana la transparencia que estén dispuestos a estar permanentemente atendiendo las necesidades del escrutinio que su cargo implica y me parece a mí que es una de las decisiones más importantes que habrá de tomar cualquier gobernante que al final habrá de traducirse en resultados o no para la comunidad así es que no sé era por ahí un poco las preguntas no sé quedó una por ahí pendiente creo que tenemos tiempo yo creo que en la medida en la que tengamos nosotros ciudadanos más informados sobre incluso la propia función se confunde de repente tenemos casos en donde las personas vienen a reclamarte asuntos que son gobernados o dirigidos en el ámbito federal o en el ámbito estatal y eso pues genera muchas confusiones yo creo que en la medida en la que tengamos ciudadanos más informados más involucrados en el proceso de toma de decisiones se pueden ir dejando cada vez más claras las competencias que debe de tener un gobernante si nosotros no estamos conscientes del riesgo que implica poner al frente de un gobierno municipal estatal o nacional a personas que no están preparadas para cumplir con esta función me parece que se pone en peligro no solamente el generar condiciones de prosperidad para la gente en el tiempo actual sino sobre todo tomar malas decisiones que pueden impactar el futuro yo estoy convencido de que se requiere por lo tanto pues que quien esté al frente del gobierno en cualquiera de sus órdenes pues sean personas que tengan capacidades técnicas conocimientos asociados a este cargo pero no sería yo de la idea por ejemplo como lo han propuesto en algunos lados de establecer niveles o grados educativos porque estas capacidades o esta habilidad para poder ejercer esta responsabilidad pues no necesariamente pasa por méritos académicos bueno creo que algunas de las preguntas ya las había en cierta medida respondido en la parte que me tocó intervenir vuelvo a insistir creo que la capacitación el aprendizaje los desafíos que el mundo moderno nos plantea exige de que cada uno pueda tomar diríamos desafíos individuales en materia de poder brindarlo de mejor manera a la sociedad yo hoy me voy de acá con un montón de conocimientos nuevos del intercambio de experiencias y creo que eso es perfectamente aplicable con humildad con sentido común con criterio a las políticas que cada uno deba desarrollar en sus lugares de trabajo las exigencias cada vez son mayores y creo que los funcionarios de gobierno tienen que estar a la altura de las responsabilidades que les caben porque van a tener una comprensión mejor de los problemas que diariamente se presentan creo que sin planificación sin líneas directrices estratégicas hoy con la voluntad solamente no alcanza hay que tener la capacidad técnica adecuada y no es ningún deshonor tratar todos los días de aprender algo nuevo y si creo que lo que somos dirigentes políticos detentamos tareas de responsabilidad y no con esto quiero polemizar con mi amigo de Costa Rica creo que hay que tener ideas firmes y claras en la cabeza pero hay que tener mucha sensibilidad social en el corazón porque en definitiva la mayoría de los que acá estamos trabajamos por los que menos posibilidades tienen por los marginados por los desocupados por los enfermos que tenemos en todas nuestras sociedades y creo que el anhelo y el ahínco que le ponemos a la tarea de gobierno pasa precisamente por allí no tengo mucho más que acotar porque creo que sería innecesario hay una masa de inteligencia muy importante en todos estos paneles y creo que en cierta medida tenemos coincidencia en lo que significa la planificación de las políticas e indudablemente el mundo nos va a ir llevando por delante si no aprendemos a evaluar los resultados de la gestión que cada uno se propone muchísimas gracias aplausos 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 y hay que tirar a mis no tengo que responder pero de último aplausos obstáculos las leyes los reglamentos la institución pública son muy engorrosas en las leyes los reglamentos y a veces es un obstáculo para lograr los objetivos esa es la primera pregunta si, profesionales hay profesionales de profesionales profesionales que tengan iniciativa profesionales que tengan sentido común y profesionales que sean prácticos el hecho de ser profesional no significa que sea bueno puede ser que haya pasado toda la vida estudiando y nunca se ha sentado nacido a tomar decisiones un profesional que tenga también práctica tenga iniciativa común esto estoy de acuerdo y los profesionales técnicos la última pregunta que usted me hizo si hay que legar las funciones no la responsabilidad y yo creo que el éxito de un buen alcalde es tener la confianza y legar las funciones a los departamentos para que pero no la responsabilidad tiene que haber una una fiscalización tiene que haber un monitoreo un trabajo de equipo del alcalde para ver que se está haciendo que las cosas están haciendo bien en altas no se puede permitir que un alcalde no tenga la información clara de lo que está pasando en la institución no importa cuál departamento si tiene que haber independencia si tiene que haber respeto en el técnico pero no se puede legar la responsabilidad y señor argentino yo dije en dos sentidos las decisiones se toman con la cabeza no con razón no significa que no tenga programas sociales claro que tengo programas sociales es que eso no es una novedad de los alcaldes tengo programas sociales y hay que tener la gente social y hay que darle servicio a los más necesitados pero hay decisiones el pobrecito no existe en la función pública no existe el pobrecito porque al final de cuentas el costo del pobrecito se lo cobran a usted yo no puedo decir no aumento las tarifas porque pobrecita la gente y el servicio está malo hay que tomar la decisión para que la gente esté mucho mejor en sus servicios entonces el pobrecito el que no se aumento porque la gente no puede pagar y al final de cuentas son decisiones eso es lo que yo me baso no estoy diciendo que no estoy de acuerdo en abrazar a un niño como hace muchos no, no, no los servicios están claros en mi municipalidad hay servicios sociales espectaculares atendimos más de 15 mil personas el año pasado en las partes sociales en programas de mujeres programas sociales espectacular pero yo no me baso en eso porque es obligación de los gobiernos locales yo me voy a hacer otro tipo más macro yo no puedo estar diciéndoles a ustedes que el diagnóstico aquí es que un chiquito no tiene que comer todos sabemos que en todo el país en el mundo no hay gente que tiene que comer es cómo logramos que esa gente tenga otro tipo de vida esas son las decisiones que a mí me gusta tomar para eso existen programas sociales en Costa Rica que lo maneja el gobierno central para eso y bueno eso es lo que yo me basaba no estoy peleando mucho con ellos pero es que no hay que dejarse tampoco por lo menos marcamos diferencias yo lo daba por hecho que era así no tenía ninguna duda debe ser divertidísimo tenerlo como competidor allá en sus países y no les va muy bien a sus competidores así es que ya más vamos haciendo las bases muy bien en este espíritu entonces vamos a dar por terminada esta mesa les agradezco a los tres alcaldes su disposición su buena vibra para conocer y seguramente esta mesa de diálogo ha sido una de las mejores mesas de diálogo en este seminario muchas gracias a todos muchas gracias a todos los expositores muchas gracias a Gabriela Pérez por moderar estas presentaciones y bueno a continuación pedimos la presencia de Carolina Toro ella es subsecretaria de planeación y evaluación del gobierno del estado de Jarisco que hará entrega de los reconocimientos a los participantes de la mesa de diálogo retos políticos en la gestión para resultados en el desarrollo de las ciudades de América Latina perspectiva de alcaldes y agradecemos precisamente a Héctor Insúa García presidente de la ciudad de Colima agradecemos también bueno lo que llega ahí están los los ah va la roca y ahorita agradezco a Carlos Alessandre Alessandri y Alfredo Córdoba Zoro adelante bueno 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 yo no quería dejar de pasar la oportunidad de agradecerles creo que ha sido una excelente mesa de diálogo Gaby sobre todo agradecerles la franqueza con la que se han expresado es de reconocer siempre que funcionarios sobre todo ahorita lo platicamos con Marta electos popularmente se sienten en una mesa hablen con esa franqueza que hablaron y sobre todo se expongan a hablar frente a una cantidad de técnicos en temas de gestión para resultados es de verdad les agradecemos mucho que hayan estado aquí y yo les pido un aplauso para esta excelente mesa de diálogo muchas gracias a ustedes Gabriela Pérez muchas gracias Héctor Insúa García Carlos Alessandri y Alfredo Córdoba Zoro con un fuerte aplauso los despedimos muchísimas gracias por su participación y agradecemos a todos su participación este día los esperamos el día de mañana en punto de las 9 de la mañana para continuar con los trabajos de este seminario que pasen una excelente tarde gracias Gracias.